Bueno señores, este es un vídeo muy cortito para que sepáis que Quick Resume me ha dado problemas Me ha dado problemas jugando a Immortal Fenyx Rising, que lo tenéis aquí No me cansaré de recomendar este juego en Amazon, 40€ o 35€ si no compráis la edición especial Yo compré la edición especial, me costó 40€ pero lo podéis encontrar a 35€ Los recomiendo, Playstation, Playstation 4, Xbox, da igual, impresionante, juegad Pero, pero me ha dado problemas el Quick Resume Prácticamente anoche estuve jugando bastante tiempo, estuve jugando por la noche, se me hizo un poquito tarde Y bueno, pues me fui a la cama y esta mañana al levantarme estuve probando varios juegos y demás Esta mañana he estado jugando al Assassin's Creed Valhalla un pelín Y al volver al Fenyx Rising me decía que había un problema con el guardado, la partida se había corrompido Y como soy un poco subnormal, soy un poco tonto, no me he dado cuenta, he continuado jugando Y después de terminar X pruebas, estoy haciendo una misión de Atenea que requiere varios pasos Quiere decir, como pequeñas mini misiones, después de hacer 4 o 5, que ya tenía la misión grande terminada Me ha dicho que no estaba guardado, que la partida se había corrompido Y os podéis imaginar mi cara cuando yo pensaba que había perdido las... ¿Cuánto llevo en el juego? 15 horas de juego quizá, 15, 20 No, más de 20, creo que llevo, pues no sé cuánto llevo, pero lo puedo mirar rápidamente Yo llevo de juego ahora mismo 20 horas, 21 horas, 21 horas de juego Pues os podéis imaginar mi cara cuando me ha puesto partida corrompida, ¿vale? Entonces, tened cuidado con esto Que me decís alguno, es que no hablas mal de Xbox Bueno, cuando hay algo malo, os lo comento Esto me parece que es negativo, me parece que es malo Obviamente, si hubiera perdido la partida Hombre, me habría molestado bastante Pero bueno, he tenido que volver a uno de los guardados automáticos anteriores y listo El juego me empezó a avisar de que no estaba haciendo guardados automáticos Y cuando le he dado a hacer un guardado manual, me ha puesto partida corrompida Así que, nada, he perdido el avance en esa misión Tengo que empezar esa misión casi desde el principio O desde el principio, no lo recuerdo Así que nada, tened esto en cuenta Juegos, sobre todo de Ubisoft Que no sé si pasaba también con el Valhalla Sé que el Valhalla tenía algún problema también con el tema del Quick Resume Lo quitaron, lo volvieron a poner A día de hoy funciona Pero guardad la partida antes de salir Siempre un guardado manual Siempre, señores Fenix Rising, juegazo Pero guardad la partida antes de salir Siempre, señores Porque puede pasar lo que me ha pasado a mí Y, hombre, es una faena, ¿vale? Es una verdadera faena Así que nada, señores Ya estáis avisados Os lo recomiendo tanto en Fenix Rising Como en cualquier otro juego, ¿vale? Por ahora solamente tengo O he visto estos problemas en juegos de Ubisoft Pero quizás sea por el componente online Que tiene siempre como una especie de componente online Como tienen ahora los Assassin's Creed Que si lo sincroniza con las fotos que hacen con los amigos O yo qué sé Algo así es Debe ser algo de eso No lo tengo muy claro Pero como digo Guardad la partida antes de salir del juego Aunque sea para hacer un Quick Resume E ir al siguiente juego y luego volver Guardadla por si acaso Porque es una verdadera faena Que se fastidie la partida Señores, nos vemos en el siguiente vídeo Decidme si os ha pasado algo Vídeo muy rapidito Para que lo tengáis en cuenta Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!